Advertencia, si vienes a este canal a ver un gameplay de profesionales, a tíos jugando como dioses o algo de ese estilo, lo siento, te has equivocado. Esto es Stewie Games. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Stewie Games y hoy lo hacemos con un gameplay de un juego online que me ha encantado. No puedo decir más y este juego es War Thunder que mezcla un poco la temática de lo que es World of Tanks pero además añade guerras con aviones que es lo que a mí me gusta. Se ha probado un poco el modo también del ejército de tierra pero me quedó sin duda alguna con los combates aéreos y vamos a hacer una batallita rápida para que lo veáis. Es un juego que tiene tiempo la verdad pero yo nunca lo había visto y la verdad es que me ha puesto palote cuando he empezado a jugar y he visto lo que traía. Bueno, os voy a comentar un poco por encima. El juego está bastante completo, la verdad son escaramuzas rápidas, algunas que son un poquito más largas según el tipo de juego. En este simplemente es destruir, todo lo que pillas lo destruyes. En este momento tengo estos aviones, un poquillo malillos exceptuando el P36 y el SBT-3. Pero vamos a empezar con el SBT-3 que quiere empezar a bombardear la primera línea de carros de combate. ¿Y qué es el SBT-3? Bueno, pues es un avión que sirvió especialmente en... ¡Uf! ¡Me encanta! En el Pacífico. Y se encargó de las tareas de cazabombarderos, si no recuerdo mal. Entonces llevamos dos bombas, tres bombas. Dos de 100 libras y una de, si no recuerdo mal, no sé si son 1000 libras o 500. Pero ¿qué vamos a hacer, pupita? Bueno, también podemos meternos dentro de la cabina, incluso en la visión para lanzar la bomba. Está muy, muy completo el juego. Así que vamos a empezar. Caña, ahí empiezan a llegar los primeros. Un BF-110, un Hacker Hurricane, un Fury, un I-15 ruso. ¡Buah! Y ahí abajo tenemos más. Un Ki-10 japonés y aquello, un Henkel. Vale. Vamos a por el Ki y después iremos a por la línea. Vamos a intentar desmoralizar un poco a ese hijo de puta. Venga, nene, acércate, acércate. No sé si está entrando... Vale, no. No está entrando en barrena. ¡Ah! Ni una bala. Bueno, no pasa nada. Vamos a nuestro objetivo. Aún no le he cogido mucho los controles. ¡Venga, una menos! ¡Ombita para ti, hijo de puta! Bien, nos hemos cargado un par de unidades. ¡Vamos, vamos! Vale, buena. También tenemos unidades como bombarderos, pero de momento el bombardero que tengo no me gusta nada. ¡Ah, mierda! Creo que la he soltado mal. ¡Uh! ¡Bien ha estado! Vamos a entrar. A ver. ¡Oh! Hay un caza detrás nuestro. El artillero empezó a disparar. ¡Malo, malo! ¡Uh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vamos, vamos, aguántamelo! ¡Buena, buena! ¡Vale, giro! ¡Ya, rápido! ¡Vamos, va! ¡Mierda, son dos cazas que mandan! ¡Ah, levanta! Nada, no he podido. ¡Uf! ¡Qué pena! Bueno, no pasa nada. Sv3 fuera. Nos hemos cargado un par. No he podido soltar la bomba de mil. Es una lástima. Pues con el P36. Un caza más rápido, potente, pero algo lento de miraje. Pero bueno, seguro que nos llevamos a varios por delante. A ver, ¿quién hay por aquí? Todos están en el frente. Ah, no vale. Pensaba que había alguno arriba. Vamos a por Halligan. Se acercan ese Hurricane y Flow. A ver, a por Halligan. Venga. Un Heikel 51. Esto creo que es alemán. No sé si es un biplano. Sí, es un biplano alemán. Vamos, 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 vamos. Tenemos que ir con cuidado también de que acelerando no se nos queme el motor. ¡Ah, puta! Me quería... Hostia, qué cabrón. Ese... Ah, veis también entran en juego las fuerzas G. Pero bueno, más o menos... No es muy realista en ese aspecto. Simplemente deja de... Ah, hostia, me he llevado un buen tiro. Deja de marcarte... El objetivo. Me cago en la puta y la madre que lo parió. Eso ha sido el señor David y Ruler Zombie. Los tengo en el Skype y les he colgado y los hijos de puta van y me llaman. Me cago en sus putas madres. Vamos a por este... Blendado. Venga, 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 venga. ¡Ah! Se va moviendo, vale. Las armas también tienen un tiempo de recarga. ¡Joder! ¡Qué hostia se ha dado! ¡Oh, mierda, 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 mierda! ¡Venga, venga! Un Fury MK2, pues... Hostia, no, no puedo. ¡Joder! A ver si ese cabrón me lo quita. ¡Oh, sí, me lo ha quitado! ¡Ah, no! ¡Ah, ayuda, ayuda, ayuda! Este cabrón me lo llevo yo por delante desde que me derriben, eso te lo aseguro. Vale, le he pillado un poco ya el tiempo. ¡Venga, venga, 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 bien! Bien, le he incendio al motor, eso es bueno. Bien, se estrella, se estrella. ¡Hijo de puta, estrellate! ¡Vamos! ¡Ah, nazi de mierda! ¡Hostia! ¡Joder! Vale, ese es el tío que me estaba persiguiendo. ¡Vamos a por él! Llevo un buen... ¡Hostia, no, me estoy siguiendo! ¡Toma ya! ¡A la mierda! ¡Hostia puta! ¡Uh! Eso ha estado bien. ¡Joder, pero vamos! De perdidos al río, por lo menos derribo uno. Y el P36 ya empezaba a estar tocado. Creo que estaba ya un poco tocado. Bien, el avión este, Touch F2A1 Buffalo. No es mal avión. Venga, a ver. ¿Quién tenemos por ahí? Hay muchas unidades terrestres. Pero bueno, estamos bien. Vamos haciendo... Estamos ganando. Así que vamos a ir hacia allí. Bien, ¿qué tenemos? ¿O espera? No. Ah, pues Rauhainz. Este de aquí en medio. A ver si podemos entrarle de cara. Vale, bien. Le hemos dado bastante... A ver... Vale, ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, puto cabrón! Creo que es el mismo de antes. Es que mi avión es mucho más rápido que el suyo. Bien, 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 bien. ¡Ah, se lo han cargado! Han matado al piloto. Joder, haciendo el tonel para no toñármela contra él. Bueno, pero por lo menos sigo en pie. ¡Uh! Alguno ha chupado suelo. Bueno, en verdad... ¡Ah! Mientras ganemos... Joder, otro imbécil. Lo que hacen es que frenen en el aire para entrar un poco en barrena. Y que tú o bien te lo comas... O... ¡Hostia, mira las antiaéreas! La follada que le están dando. Hostia, el cabrón es bueno, ¿eh? Vamos a cambiar de objetivo. Es que... ¡Eeeer! Está haciendo unos circulacos que te cagas. Y estate que puedo con él. Vale, tengo un compañero. A ver si... ¡Ah! Vale, se me va a meter ese cabrón en la espalda ahora. ¡Hostia! ¡Oh, mierda! ¡Oh! Ah, vale. Bien, hemos ganado. Hemos ganado. Bien está. Dispárame lo que quieras. Subnormal. ¡Joder! ¡Uh! La verdad es que te pones a jugar y lo vives, ¿eh? Aunque no derribes ninguno. Este juego es una pasada. No sé si he derribado a alguien. A ver. Avión destruido. Uno. Tres unidades terrestres destruidas. Tres asistencias. Un impacto crítico. Bien, bien. Ha estado bien la partida, más o menos. Bueno. Bueno. ¿Qué modo controlos del juego? Aquí con cada avión que tenemos, digamos que vamos adquiriendo puntos para desbloquear objetos, ¿no? Del avión. Bueno, es decir, lo último que he desbloqueado ha sido este cañón ofensivo. Y ahora estoy investigando. Ah, vale. He investigado este radiador. Lo compro. Muy bien. Y vale. Y bueno, cada pieza tiene su... Un poco una funcionalidad de rendimiento en el vuelo, supervivencia. La cobertura está interesante, así que la voy a desarrollar. Uso bastante el P36. A ver. A ver. Me dicen, has descubierto todas las modificaciones en tier 1 P36 Hawk. Casi quedan 180 más para el Catalina. Ahora estoy desarrollando este avión. La verdad es que solo tengo este bombardero. Quiero este para poder desbloquear el A20G, que más o menos ya es un avión bueno. Un B25J Mitchell. Luego tenemos el 20, el 17. Bueno, maravillas de la aviación. Esto ya es para las cuentas premium o si vas acumulando puntos de estos de águila. Pero bueno, eso ya cada uno lo que quiera. El juego sin pagar está muy bien. Hay muy buenos aviones gratuitos. Ahora voy a por el P40 Warhawk. Bueno, bueno. Hay verdaderas maravillas. Os lo aseguro. Hay aviones que son legendarios. Por ejemplo, están ya finalmente los aviones a reacción. Como los F5 Sabre. Bueno, este P51 de Mustang. Legendario. Caza norteamericano. Pero ya es para un Tier 4. Mucho nivel. Bueno, ya lo iréis viendo porque iré subiendo poco a poco bastantes gameplays. Otro día subiré de tanques. Otro día un combate, pues a lo mejor ya con el avión. O no, no lo sé. En fin, chavales. Si os ha gustado, pues nada. Le dais el like. Le dais a favoritos. Os vais a los canales de Ruler, Zombie y Señor David. Le dais en negativo en 3 o 40 vídeos que tengan. Sin más, se despide Stewie. Como siempre, un placer haberlos tenido por aquí. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!